La Venido Acabó La Venido Acabó Bernie Day Bernie Day Hoy es el día de la Bernie Bernie 2, cállate It's Bernie Day Bernie 2, Bernie 3, Bernie 4, Bernie 5 Y la Bernie ¿Por qué en 4? Porque después de la última que te vestiste La costumbre, mi amor Debería ser la 5, gata Vete, vete de aquí Me encanta de verdad que decidimos Hacer un programa diferente No es fácil Estar de la Bernie Y una cosa Cuando hagamos el segmento Los consejos de la Bernie Es uno Va a responder cada uno Es un consejo de la Bernie Mi amor Fiera maldita Primero que todo Para que la gente sepa Cómo surge el personaje de la Bernie Es importante saber Cómo surge Y hace qué tiempo surgió Hace 22 años Una mujer que votó con Lilith O sea, nació en blanco y negro Hace 22 años En el 2001 Ah, 23 ya 23 En el 2001 Yo entré a trabajar a la televisión A Telecentro Un programa que se llamaba Nadie es Perfecto Con Aguiló Y productor Esteban Martín Y había un segmento Dentro del programa Que se llamaba Sport Sport si acaso O sea, Sport si acaso Una banca de De eso De pelotas Ah, una sport Y siempre llevaban invitados Peloteros famosos De hecho, yo conocía Muchísimos de ellos Y entonces Había un personaje Que vivía en el barrio En el barrio Por la banca Que se llamaba Bernardo Y era un pájaro Y era un pájaro Un pájaro normal Con el pelo teñido Mucha zona Un pájaro Así lumínico Y todo Y el personaje Comenzó a gustar A gustar A gustar A gustar A gustar Hasta que se fue transformando En este reloj Ahora Ok, wow Estamos todas ya Inglugradas 23 años ya 23 años después Señores, vamos a ver Y este La farándula Está tomando Otros colores Ya es Evidente Lo que está sucediendo Ustedes han visto En todas partes ¿Cómo ha cambiado El estilo De hacer la farándula? ¿Qué pasa? Ayer En Radio Nacional En horario de la tarde Amelia Alcántara Arremete ¿A quién? Contra Yulay Piña Amelia Alcántara Mófiar 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 Arremete Y de qué forma Bueno Que si se acostó Con Alberto Bernabé Te le he dicho Que con el doctor No sé Que le hacía Cifilación Que le introducía Los dedos Que le encontraron En no sé Cosas que de verdad Estoy tratando De disfrazarla Un poco Porque el estilo De como lo pudo Haber dicho Amelia Es fuerte Y no lo repitas Te metían los dedos Y sacaban cosas Yo no entendí Eso aparte No entendí tampoco Es un canguro Mínimo Tú siempre de mofia Nunca entiendes Iba a la conyugal Y las revisen Según Amelia Alcántara Que ella Según ella Conoce toda la vida De todo el mundo En el país Bueno Ella puede conocer No Ella puede conocer La vida Lo que ha escuchado Es la forma De como lo dicen Y en el horario Que lo dicen Porque se están perdiendo En el norte Algunos De que solamente Es meterle al bloque Para YouTube Ustedes están En Radio Nacional Ustedes están En una frecuencia De radio De frecuencia Modulada FM Se supone Que hay términos Que cuidar Hay una ética Que debe tener El que está En el momento Utilizando esto Llamado micrófono ¿O no? Totalmente Amelia tiene un problema Y el problema De Amelia Es que ella Lo que escucha Un ejemplo A mí me escriben Y me han dicho En estos años De carrera De todo De todo el mundo Pero La mayoría De las cosas Que le dicen A uno No son ciertas Amelia empieza A recopilar Y tira por la boca Sin investigar Sin importar Dañar Sin nada Ninguna prueba De nada Y lo sé Porque lo Llegó a hacer Al lado De mí Y habló De personas Cosas Que yo sabía Que eran mentiras Y yo me quedaba Pero tiene que estar Loca ¿Qué pasa? Ella dice Me voy a quitar los zapatos Para llegar al nivel ¿Qué nivel? More Es que Ciertamente La mayoría No está a tu nivel Están por encima Porque no recurren A ese tipo de cosas Y no responden De esa forma Están por encima De ti Ser popular No es ser La mejor La popularidad Baja La popularidad Acaba Tú no eres Referente Tú eres referente Solamente a Amelia Ahora mismo De cómo no se debe Hacer comunicación Tú eres referente De cómo una persona Tiene seis años En los medios Que te jactas Diciendo que tienes Seis años Siendo la mejor Tú eres referente De tener seis años En los medios Y no avanzar Nada Más que de una silla A otra Porque te votaron Yo lo que quiero saber Realmente A dónde Cuál va a ser El punto de inflexión Donde ahí vamos a decir Tú ves Mira dónde iba la vaina Te lo dije Ahí es que Tenemos que llegar A todo lo que dijo Amelia Yulay Hizo una historia Burlándose No, Yulay Ha hecho como 20 historias Varias Pero una de ellas Que escribió Refleja a Dolores Rumbo a Najah Yo voy Muerta de risa Saca un mensaje Una imagen Un audio Una prueba Se ríe Era mejor Que no respondiera Qué porquería Mi orgullo es No he estado Con hombres casados No me han pegado No me han pagado Por sexo Nunca he visitado Una cárcel Y es gratia ella Nunca he consumido Sustancias prohibidas Me encanta ser Esa campesina De la que no tiene Nada que decir Ah, ah, ah Yo fuera Yulay Y no contesto Porque tantas historias Reflejan realmente Que le ha dolido Y es lógico Que le pueda doler No, lo que pasa Es que cuando tú Tienes familia Y empiezan a llamarte Entonces te vas a atarcarse Que es verdad Esto que dijeron Es lógico Porque fue viral De una vez Claro Es que hay una cosa Que hay que reconocerle Amelia Amelia se hace viral Amelia puede decir La sandez más grande Del planeta Y la gente Lo va Lo va a repostear Lo va a consumir Aunque sea para reírse Aunque sea para decir Pues está loca Aunque sea eso Amelia tiene esa maña De viralizarse Se hace viral Entonces a la familia De Yulay Le llegan esas cosas La familia de nosotros Que vive en los campos No entiende Absolutamente nada Y dice por ejemplo Ah, que Que la Berni Que la Berni Que un carro Ya para ellos Ya hay un accidente Ya hay una cosa terrible Entonces quizás por eso Yulay está respondiendo Ahora Amelia tiene un problema Es que Amelia Como Amelia No se educó Para los medios No se educó Amelia es el tipo de persona Que se está discutiendo Por ejemplo con Yelida Pero Yelida dijo algo Que a ella le dolió Porque es fácil O sea Amelia es muy predecible Amelia es fácil Hacerla sentir mal Es muy fácil Tú no tienes que usar Una sola palabra Y la hace sentir mal Que no la voy a decir Obviamente Y la hace sentir mal Entonces ella cuando se siente Agredida Se siente humillada Aunque tenga La actitud de que No mi amor Amelia Es mentira O sea es mentira Por dentro está muy herida Porque yo conozco a Amelia Entonces si por ejemplo Esta niña dice algo de Amelia Que se hiere mucho Amelia busca lo que sea Para ella entender Que se va a sanar Diciendo las cosas más asquerosas Por ejemplo de Yelida Que la mayoría de las veces Son inventadas La mayoría de las veces Ella se las supone Y otras veces Fue que alguien le dijo Y ella da Por hecho Lo que le dijeron Entonces va De esa forma Tan baja A atacar A otra mujer Pero no es Ni siquiera Que ella está consciente De que eso sea verdad Y que posible Y que después Que se acaba El programa Que se apagan las luces Ella está sentada En una silla Llorando No es que no lo diga Es la forma O sea posiblemente Eso mismo Con otras palabras Posiblemente Después de eso Que ella dijo Yulay Ella se puso a llorar Cuando yo digo llorar Estoy exagerando un poco Pero a lamentarse Si porque es que Amelia La muchacha O sea La mujer La que está fuera La que está fuera de los medios Estefanía 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 Alcántara Es una muchacha Hasta sensible Si Es una muchacha Es una muchacha Que como la mayoría de nosotros Ha pasado muchas cosas Hay mucho trabajo Y esa forma violenta De ella responderle A la gente Que no se mide Debería aprender a medirse ya A esta altura de juego Pero no No se mide Esa persona Cuando habla así De otra persona Ay manito Tú viste lo que yo dije Manito Como que me pasa O sea Ella es así Reacciona después Pero la gente Que no la conoce Ve a Satanás Recapacita después de Bernie 4 Porque ella es de impulso Es impulsiva Para tú manejar Los impulsos Tiene que tener Una cosa ¿Sabes qué Tomé? A mí me dolería mucho Bernie No la conozco Bernie Es lo mismo No la conozco A Amelia Pero me dolería mucho Que con tanta popularidad Su paso por los medios Sea nada más De esa forma Bueno es que si Amelia No se dedicó A prepararse Para hacer complemento Con la popularidad Es evidentemente Es evidente Que ella tiende A desaparecer Pero hay un momento Donde alguien le puede decir Mira prepárate Y ella haga caso Atención ¿Cuántas personas lo van a decir? Escuchen Luego de todo eso De todo lo que se dijo Que se viralizó Ella hizo una historia Diciendo que ya Se acabó Esa Amelia Constitutaria Esa Amelia Que responde A todo Que ya no lo va a hacer Van a ver una nueva Amelia Con nuevos proyectos Con nuevas cosas Que estará haciendo En los próximos días Y que aproveche Julay Que le dio el sonido Que le saque provecho Porque Julay Estaba muerta El proyecto Viene un podcast De la mano de Sumaya Cordero Ya sea donde lo van a grabar Y todo ¿Qué? Cuéntame más Otros equipos Que vienen Vienen dos podcasts nuevos Y va a trabajar Fuera de lo que El equipo de Whitney Va a trabajar con ese otro equipo Que quizá la van a orientar O la han orientado Porque ese es otro target Y le han dicho Tienes que bajarle Entonces ella dice La última vez Que voy a responder Y quizá No va a estar respondiendo Como debería Bueno Ya lo sabemos Si guionizan a Amelia Si le dicen Si le bajan a Amelia La van a matar Hubo un momento Al personaje Lo van a matar Que Juan Carlos Albel En un momento Cuando trabajábamos juntos Con ella Porque ella Ella ha tenido interés Claro Ella ha tenido la intención No podemos ser mezquinos Y tuvo la intención Y él le dijo Lo hacemos más interesante Y sería mayor Una forma de tú Seguir de Servir de ejemplo A las jóvenes Si tú te empiezas a educar Y todo eso Lo hacemos a través De un reality Ella estudiando Ella avanzando Para que vean Y sirve de ejemplo Una Amelia diferente Después nos cuajó Recuerden que también Nos cambiaron a todos Nueva vez Ella salió De la empresa Y yo creo Yo creo Y vuelvo y digo Lo que dijo Bernie Que si Estefanía Es una persona Cuando ella está Sentada en los medios Y que es Amelia Alcántara Cuando se prende la cámara La luz, el micrófono Es otra Pero son tres Porque cuando ella Se siente agredida Sale una tercera persona Que es un monstruo Claro Y a ella no le importa Nada Nada Agredirte verbalmente Agredirte físicamente Porque lo ha hecho Varias veces Yo una vez la felicité a ella Porque asistimos A una conferencia A charla De Para Como era como para mujeres Relaciones De parejas Y le iba muy bien En el segmento Que ella tenía En Sin Filtro Fuimos juntos Y me agradó De que ella fuera Para escuchar De profesionales De como también Quizá ella Poder abordar Porque en el segmento Que ella tenía En Sin Filtro La gente llamaba De manera orgánica Y decía problemas Y ella desde la experiencia Quizás La aconsejaba Y incluso hizo una pregunta Muy bien elaborada Que todo el auditorio Que estaba allí La aplaudió Porque hizo una pregunta Como directo al grano Y me gustó Te felicito Porque estás saliendo De tu zona de confort De que te pueda ayudar Pero eso no basta Hay que seguir No solo uno Hay que seguir Y seguir preparándose Quizás Va a sorprender ahora Yo sin tener que Si yo sin tener que revelar nada Ni tampoco Cosas que ella quizás Una vez me contó Yo lo que si le puedo decir A ustedes Que Amelia En toda su vida Desde que era muchachita Hasta ahora Ha sido una persona Muy agredida Y cuando yo digo agredida Yo no hablo de lo físico Yo no hablo de golpes O sea agredida Hasta verbalmente Agredida verbalmente Agredida Con abandonos Agredida Y forzada Agredida Con ignorancia Agredida Abandonos Eso es Yo digo abandonos Eso Que tú siendo una muchachita Tienes que ir a trabajar Porque si no trabajas Te mueres Y aparte tienes una familia Que porque Amelia Es mucho corazón Ella es un demonio Cuando habla Cuando se transforma Cuando sale esa tercera persona Que dice este niño Pero ella es todo corazón Porque si Amelia fuera tan mala Como ella se muestra en las redes Ella hubiese abandonado A su mamá Y a su hermano Así Que se lo lleve el diablo Arreglensela ustedes Pero no Amelia mantiene Esa familia Entonces cuando tú Conocies todo eso Tú Yo en estos días Hice un video Aquí en el programa Donde yo Ataqué mucho a Amelia La ataqué de una forma La asquerosía de una forma Pero busque ese video Y dime Donde yo dije cosas Delicadas de ella O sea Cosas que podrían Que podría traerle problema a ella Y hasta a mí No lo dije Porque es que El trasfondo Yo lo conozco O sea Yo sé Quien es la locotrona Cuando a la locotrona Le responden Y le dan Y le dan en la madre Ahí me da hasta pena Te lo juro Que yo sé que ella lo provocó Pero a mí me da pena Porque es que yo conozco A la persona Detrás de esos personajes O sea Amelia no tiene puntos medios No Ella no tiene colores grises O muy oscuras O muy Amelia Tú puedes llevártela Para tu casa Porque es un caso hipotético Para tu casa Porque vamos a suponer Que no tiene donde vivir Dios la libre No tiene donde vivir Estás allá para tu casa Le estás haciendo ese favor Amelia es capaz En tu casa Un día amanecer Rebortear con otro personaje Otra vaina Y insultarte en tu propia casa Y después irse Y decir No porque este aqueroso O sea Es que ella es así Pasó como una amiga Porque es que eso Se enseña en la casa ¿Tú que la conoces Yelida? ¿Ella tiene punto medio? No Es espectacular Sí No tiene tonos grises Claro que no tiene punto medio Y una Un enfrentamiento Entre Yulay y Amelia Yulay pierde Te voy a explicar Porque Porque Amelia no tiene nada que perder Entonces lo que no se ha dicho de ella Ella misma lo va a decir Sí Esto y esto Y esto Porque es así Yulay no tiene ese temperamento Ahora Perdón Ella sí tiene cosas que perder Lo que pasa es que ella no lo sabe Yulay no No está acostumbrada A que se ventile su vida Tal cual No está acostumbrada A eso Si es verdad eso No siendo mentira o verdad Te afecta Siendo mentira o verdad Te afecta Ella no está acostumbrada A ese fuego Entonces se está enfrentando Con una persona Que ya es un hobby O sea decirle a ella Por ejemplo Que se la busca Que esto y lo otro Ya para ella Eso es como bebes un café Para Yulay no Para Yulay Y su familia Que no había hablado Ella sí tiene cosas que perder Que en el momento Se le olvida Porque este tiempo en los medios Porque no me dejaste desarrollar la idea A ver dale Yulay no está acostumbrada A este tipo de cosas Viene de un campo Donde la gente es muy conservadora Amelia no Amelia tiene años Años Diciéndole al pueblo Todo lo que ella hace Y lo que no hace Yulay no Entonces por ejemplo Esas cosas que ella dijo Que si yo que Que le introdujo Que dejo Que si yo que Eso yo te aseguro a ti Que la familia de Yulay Está al grito Claro Porque no está Por el grado Y hay una cosa Cuando se dice Amelia no tiene nada que perder Claro que tiene que perder Amelia tiene su familia Como todo el mundo Tiene sus hermanos Tiene sus sobrinos Tiene su tío Tiene su mamá Si pero su tío Su mamá que es adorable Pero mira Pero su tío Su mamá Y su familia Ya Están La conocen Acostumbrados Si no Yo voy a hablar Desde Desde Amelia Desde la perspectiva de Amelia Amelia cuando dice No tiene nada que perder Si tiene mucho que perder Quizás ella no se da cuenta Pero va a llegar una época Un tiempo Los 40 Que cuando Amelia Mire hacia atrás Y diga que Como ella dice ahora No a mi no me importa Porque lo que yo Yo digo todo lo mío Yo no tengo ni un problema Claro Eso le va a afectar mucho a ella Pero no es consciente En la actualidad Mira No es consciente Porque si fuera consciente Ya hubiese manejado Y cambiado Su personaje Que es ficción Con el de la realidad En la propia página Del programa Donde ella se expresó El público que comenta debajo Le dice que ya Yulay ganó Porque la sintieron sofocada Que estaba airada Y Yulay habló Dentro de su calma Muy tranquila Pausada Que Amelia estaba ya Porque molesta Con cosas que quizás Como dijiste Hay palabras que le tocan Directamente a Amelia Y ella reacciona Ahora Dale Si es verdad Que ella va a cambiar ¿Cuál será el nuevo Amelia? Es que Amelia No va a cambiar Hasta que Amelia No busque ayuda profesional Que ha ido varias veces Pero Amelia Tampoco tiene paciencia Si el psicólogo le dice Tiene que tratar Y ella parece que no Le contestaría No Usted se equivocó Porque ella va de frente siempre Ella un día va a cambiar Es verdad Pero son los años Que la van a cambiar Bernie 3 Tu viste que salió En defensa El doctor Nastra Incluso hizo un podcast Donde Estaba hablando Que en qué momento Él estuvo con Yulay Bueno en el podcast Él incluso Hizo una pequeña estátira O una burla Y él saca algo Y lo pone en la otra silla Haciendo alusión A su miembro Y le dice Quiero hablar contigo Y preguntarte Si tú te escapaste Porque yo No recuerdo O sea de acá para arriba No recuerda El momento Donde estuve con Yulay Y le responde Por aquí han pasado Venezolanas Colombianas Y recuerdo tampoco En qué yo atrapé a Yulay Porque Amelia decía En un momento El doctor El doctor Estuvo todas las veces Que le dio la gana con ella Y que en un momento La atrapó Haciendo algo terrible Ahí le dijo Unas palabras fuertes Por lo que Supuestamente Ella sabía Que atrapó El doctor A Yulay Entonces Nastra dice Pero es que Mi mente No lo recuerda Entonces Dime tú Si te escapaste Si tengo que comprar Este Lo que era como Un protector Para su miembro Un protector Con candado Porque yo no recuerdo El momento Él quiso ponerle un ejemplo Negarlo En forma de burla Lo único malo Que yo veo De todo esto Es que cada vez Que se refieren Algunas personas De forma deshonrosa Hacia Yulay Piña Es hablando De su dentadura Que si tiene una tabla Una plancha de diente O de su vagina Lo que viene a decir Cristian Exacto Después de eso Se queda en la mente De los demás Yo creo que hay más cosas Más importante que decir No es su vida íntima No es su vida privada Porque lo que Yulay haga con su vagina Y su boca A mí importa O sea No me importa Que Yulay Piña Tiene más calidad humana Que la gente Que la ataca Pero que no se quede Solamente de la gente Yulay es más de ahí Y lo está demostrando Yulay Que incluso Ella hizo un comentario Que fue mucha bulla La llegada de Yulay aquí Pero Yulay se ha mantenido Esa bulla Ella la está Aprovechando De manera económica La está capitalizando Y ahí están las marcas Que ella está haciendo Su promoción Bueno hasta una marca Y su alusión a Mel Le dice que parece Que la marca No le está funcionando Porque sus compañeras Supuestamente de Sin Filtro No soportaban El hedor de ella Oye eso Sí porque como que hay Una persona de ahí Que le está comentando Cierta cosa O aparentaría eso En los comentarios Dijeron Hay alguien Pero mira Si alguien de Sin Filtro Está sacando información De ahí Llevándosela a Amelia Por experiencia Te puedo decir Que yo lo dije En este programa Que esta muchacha Es caro grito Porque ya lo ha hecho antes Bueno yo estaba hablando Con ella Anoche inclusive Nosotamos tarde hablando Y hay cosas que no puedo Por ética Pero parece que sí Que hay alguien ahí Pero te voy a decir una cosa No porque Amelia dice cosas Que le dicen Amelia no es que se la está inventando O sea Pero te voy a decir algo No es que sean verdad Pero alguien le dice algo Y ella entiende Que el comentario es real Le voy a decir algo a ustedes Es muy desagradable usted Como mujer O como compañero Usted por ejemplo En dado caso Que se hacieron Salía a decir Ah que Tommy Gede Pero escuchen algo He compartido Y creo que algunos de ustedes También con Yulay Por varias horas En lugares cerrados Yulay no le sale Ningún mal olor Yulay no hiede Ni la boca le hiede Que muchas de estas mujeres Que se hacen su carilla Y se montan esas Esas carillas Le hiede la boca Y ella no le he sentido Nunca En los años que tengo Viendo a Yulay Y estando con ella cerca En restaurante En actividad Lo que se hace cerrado Porque esto aquí cerrado Estando en el lobby aquí Compartir el largo tiempo No no se sabe Y nunca he sentido Un phone Ajá Ese phone que sube Desde allá Eso no le he sentido Yo sé que cuando ella habla Cuando Amelia habla Habla a veces hasta Desde la ignorancia Porque decir cosas tan Groseras De una mujer Tú siendo una mujer Que tú sabes Lo delicado que Lo que le hiere El ego femenino A la otra Entonces Desde que ella hace Tú dices no Ahí hay problemas Entonces cuando tú La analizas Tú dices O sea Ni siquiera le voy a responder Porque es que No Y tú dijiste una palabra Que a ella le duele Ella se hirieron las dos Sí Sí Pero es que La Amelia Fue desastrosa Sí fue muy fuerte No además Lo que dijo Yulay Sobre la palabra La prostitución y demás Es algo que a veces Hasta Amelia Lo públicamente Ha dicho O ha insinuado Que ella se ha manejado así Que como hombre casado Que por su dinero Que demás Correcto Entonces eso son cosas Que ella públicamente Lo ha hecho Que se escuche feo Y que te moleste Que otra persona Que tú no tenga problemas Con ella Te lo diga Es fuerte Porque yo no puedo Sentarme aquí Y decirle a Amelia Tú eres esto y lo otro Porque se ve feo también De mi parte Yo entiendo esa parte Ahora Aclarando la parte Que tú decías Porque es una palabra Que a Amelia le molesta mucho Que la palabra ignorancia Sí Y yo creo que Amelia También entienda Que a él no lo está diciendo Y que por brutalidad Todos somos ignorantes De cosas Tommy lo dice Ignorante De cosas Que tienen que ver Con la vida de En este caso Yulay Es por esa parte No tenías ni que aclararlo Porque si ella lo interpreta A mí me va a dar un pico No porque un día Yo dije esa palabra Y ella le dijo Que me iba a dar golpe Porque ella entiende Que estamos hablando Desde la educación No es que cuando Estás hablando Por ejemplo De Yulay Es lo que te contaron Pero tú estás ignorando La verdad Entonces de hecho Ya automáticamente Pasas a ser ignorante Por ejemplo Yo soy ignorante de Amelia No tengo el placer De conocerla Pero sí reconozco Que hay una muchacha Chapalante He visto en los medios Pero yo le Si tú conoces a la persona O sea a la persona Fuera de los medios Te va a encantar Porque yo le tenía Hasta cariño O sea mi hija Mi hija Entonces mira Desde aquí Yo invito a Amelia Un consejo Un consejo Aproveche este momento Toma terapia Yo tomo terapia No es una ofensa Toma terapia No Toma terapia Porque yo entiendo Que en esta etapa De tu vida Tú tienes que empezar A reflexionar Antes Antes de tú emitir Algún comentario De alguien Es muy importante Recomendación Consejo para Yulay Que deje eso así Porque como dije ahorita Ella no va a aguantar Porque es que es muy fuerte Amelia es muy fuerte Iba a decir cosas Que Yulay no se va a sentir bien Ni ella ni su familia Que no están acostumbradas A este fuego Y que no se merecen No tú dices Que deje eso así Óyeme Lo que pasa Es que ambas Trabajan en plataformas Y las plataformas Son Tu respuesta Tú la vas a dar En tu plataforma Ella respondió ¿Dónde? En Sin Filtro Luego ayer En Sin Filtro Antes de ayer Antes de ayer Yulay Y luego ayer En Los Unidos del Circo Que te la dejaron sola En un sofá en el centro O sea En sus plataformas Ella responde Amelia lo hizo Desde la plataforma Donde está Entonces ¿Qué le va a exigir También la plataforma aquí? Bueno Tú le vas a responder No en tu cerebro Tú le vas a responder En Sin Filtro Entonces eso es lo que pasa Va a responder Para Amelia Bernie Original Eh Bueno Le voy a dar A cada una Dos consejos O sea Dos consejos Desde un solo Desde dos personajes Ok Es el de Tommy Y el de mío Amelia Desde Tommy Es que Es una pena Amelia Que una persona Como tú Teniendo la oportunidad De hacerte Grande Realmente No grande de boca No Ni de insultos Sino Grande En los medios De comunicación No estés aprovechando Este chance Para prepararte Y entonces Demostrar Porque ya El cariño del pueblo Y el odio Ya tú lo tienes Que eso es importante Ahora Yo como la bernica Que te digo Ay mi amor No le bajes Porque si le bajas Te van a sacar De los programas Mantente así Igualita En cuanto a Yulay La bernica Le dirá a Yulay No te quedes da Mi amor O sea No te quedes da Exacto Aprovecha Donde ella vaya A un sitio Ve y vuela Que tú le vas a ganar Porque tú eres más grande Tú eres más grande Que ella Y yo creo Que hasta más hobby Creo Entonces Pero Tommy No mi amor Mata un chivo De los tuyos Mata un chivo Y invítala A comer chivo Un chivo Un chivo Un moro Un chivo Un chivo De bichuela negra No 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 Un chen Un chen Un moro de guandule con coco No un chen chen Allá Con chivo 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 O rojo Mata el chivo El chivo Con chivo Con chivo Con chivo O sea Ángel tú Ahora Recuerden Que ambas son empleadas Dejen de meterle al bloque Que ahorita ustedes salen De esas plataformas Y la moral de ustedes De que era donde Donde lo dejaron ustedes Vamos a la pausa Venimos ahora Sabes lo que te digo